Compañeras y compañeros candidatos, les pregunto si protestan cumplir y hacer cumplir los documentos básicos que rigen al partido revolucionario institucional, así como los de nuestros aliados electorales, la plataforma y como el voto popular los habrá de favorecer, les pregunto si desempeñarán la representación popular con patriotismo, responsabilidad, lealtad, honradez y eficacia sujetos a que las organizaciones políticas, los militantes, pero sobre todo los tamaulipecos se los demanden o se los reconozcan. Tenemos hoy nuevas reglas para una competencia franca. En esta campaña habremos de convocar al voto del convencimiento de cara a la ciudadanía. Lo afirmo categóricamente, el PRI los necesita, nosotros los candidatos los necesitamos. Trabajaremos para que estas elecciones sean ejemplo de girar y de práctica democrática. El PRI contribuirá decididamente a que cada paso del proceso electoral sea clarificado con la mayor amplitud posible. No vamos a propiciar las tácticas de descalificación a ultranza, los juicios y las apreciaciones que no se concreten puntualmente en los datos y en los eventos de esta elección. El PRI, les digo hoy, será un partido en franca competencia. Vamos a defender nuestros avances. El PRI demanda imparcialidad en el ejercicio del gobierno, firmeza en la aplicación de la ley. Como dijera Luis Donaldo Colosio, no queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. De hecho, esa es la obligación de los políticos y porque se trata de que los tamaulipecos estiman mejor, el 7 de julio, ¡vamos a ganar! Para eso es justamente la política, para construir acuerdos, para que nosotros escuchemos bien lo que la gente quiere, lo que las personas padecen, para hacerles caso. Por eso me da mucho gusto sumarme a este grupo de candidatas y candidatos, que van a ganar porque están bien formados en la política, pero sobre todo porque son una muestra de la composición demográfica del pueblo tamaulipeco. Mujeres, compañeros, gente con experiencia, muchos jóvenes, todos con un ideal y un compromiso, servirles, servirles con eficacia. Es decir, no con discursos, sino con buenos resultados, por eso van a ganar. Cada elección, cada elección es un reto y una oportunidad. Tenemos que seguir transformando a Tamaulipas porque estamos enrachados. Vamos a mantener esta tendencia ganadora, porque aquí el PRIismo ha dado buenas cuentas. El programa 3x1 para migrantes, la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales. El programa de crédito educativo, el puerto de Matamoros que estará listo en 2020. Es decir, una síntesis apretada para demostrar que aquí se hace buena política y que lo hace porque es la cabeza visible del PRIismo tamaulipeco. Es alguien de quien el PRI nacional y ustedes subrayadamente se sienten profundamente orgullosos. Regidio, Regidio Torrecantil. El, nuestro compañero gobernador, lo hace bien, pero sabe que debe trabajar en equipo. Por eso necesita un diálogo fructífero, respetuoso y eficaz con el Congreso del Estado. Por eso necesita tener en los ayuntamientos aliados o incondicionales. Porque la principal alianza la queremos seguir haciendo con ustedes, con la militancia y con todo el pueblo de Tamaulipas. Este México nuestro, este querido país, se sigue construyendo de abajo para arriba. De la periferia al centro, este México profundo que palpita en cada municipio, en cada comunidad, que juntas le dan sentido, le dan orientación al Estado todo. Y el Estado, firmante en el pacto federal, tiene que seguir siendo un gran contribuyente al progreso, al desarrollo y a la transformación del país. Por eso, este es un paso más, un escalón más en la construcción de una gran nación, que ensanche las oportunidades para los mexicanos. Desde Tamaulipas, vamos a seguir jalando parejo con quien está moviendo a México, con Enrique Peña Nieto. Para decirles que lo que le importa a la política no es que a la diligencia de los partidos les vaya bien, que lo que importa en la política es que las personas tengan empleo, que los empleos estén mejor pagados, que los niños y jóvenes tengan oportunidades educativas que el día de mañana les permitan realizarse como personas. En síntesis, que todos podamos vivir en paz y que Tamaulipas siga siendo no solo un lugar de promesas, sino de hechos y de realizaciones. No tengo duda, no es solo un buen deseo, es un augurio, porque conozco cómo se hace política en Tamaulipas. Vamos a ganar, y vamos a ganar porque tenemos la mejor organización, los mejores candidatos, buenas autoridades, pero lo más importante y el evento de hoy da cuenta de ello. Aquí en la política se hace con pasión, se hace con mucho corazón, porque se está pensando en cambiarles para bien la vida a las personas. Vamos a estar cuantas veces sea necesario para cerrar vidas con el turismo tamaulipeco y merecernos el triunfo, ganarnos a pulso la confianza de los tamaulipecos. Y termino, termino expresando reconocimiento, respeto y admiración por esta gran tierra de gente buena, el canto Tamaulipas. Aquí está mi mano, mi abrazo fraterno, todos somos mexicanos y yo soy tamaulipeco. ¡Venida Tamaulipas! ¡Venida Tamaulipas! ¡Venida México! Hablando de nuestra historia, los turistas hemos mostrado la voluntad y la capacidad para transformarnos. Somos un partido que entiende los nuevos tiempos y asume con responsabilidad las tareas que nos corresponden. Lo hicimos recientemente para impulsar la gran de reformas que el país necesita y hacer de México la potencia emergente que todos queremos. El PRI se transformó para transformar a México. Los PRIistas de Tamaulipas hemos participado activamente en ese cambio. Somos una organización política que revalora la experiencia y el perfil de cada uno de sus militares. Un partido incluyente, cercano a la sociedad que reconoce los nuevos liderazgos ciudadanos. Somos el partido que valora los acuerdos y construye las alianzas. Somos el partido que está preparado para seguir sirviendo a todos los tamaulipecos. Este es un gran día para el PRIismo de Tamaulipas. Hoy han tomado protestas los candidatos que abanderarán las causas de nuestro partido, del Partido Valde Ecologista y del Partido Nueva Alianza. Unidos en la coalición todos somos Tamaulipas. Expreso mi reconocimiento a los miembros del Comité Directivo Estatal de mi partido, a su presidente y a la secretaria general, a Ramiro y a Amelia, por el trabajo incluyente y democrático realizado en el proceso externo de selección de los candidatos. Ahora estamos listos para participar con determinación y con entusiasmo en la próxima comienda electoral. Estamos listos una vez más para representar a la mayoría de los ciudadanos. Nuestros candidatos hoy asumen el compromiso de referendar la confianza ciudadana. Asumen el compromiso de representar dignamente a nuestro partido en cada uno de sus municipios, en cada uno de sus distritos. Estoy seguro que pronto se sumarán a la gran tarea de servir a nuestra gente. Me queda claro que la mejor forma de apoyar y promover a mi partido es haciendo un buen gobierno. Un gobierno con una profunda convicción ideológica apegado a los principios de democracia y justicia social de mi partido. Un gobierno que da todo su esfuerzo y más para brindarles resultados a la gente. Un gobierno ahora fortalecido con el trabajo y la determinación del presidente amigo Enrique Peña Nieto. Con él estamos haciendo un gran equipo y sin duda próximamente con los presidentes municipales y los diputados de nuestro partido trabajaremos en un solo eje caminaremos en una misma dirección y con un mismo objetivo seguir construyendo el Tamaulipas y el México que todos queremos. en esta próxima contienda todos somos Tamaulipas que es nuestra inspiración y nuestro destino. En esta próxima contienda vamos a mantener una estrategia de propuestas con una oferta política incluyente pensando en todo porque todos somos Tamaulipas vamos a hacer compromisos y a cumplir nuestra palabra a convertirla en resultados para todos porque todos somos Tamaulipas vamos a sumar a la gente haciendo haciendo nuestro el sentido de todo porque todos somos Tamaulipas tenemos todo para hacerlo tenemos todo para lograrlo tenemos la grandeza de nuestra historia la fortaleza de nuestro presente y la confianza en el futuro de este bello Estado tenemos los mejores candidatos el respaldo de la diligencia nacional tenemos el mejor proyecto para transformar a México que encabeza dignamente el presidente Enrique Peña Nieto su gobierno es orgullo de todos porque está construyendo el México en paz próspero incluyente con educación de calidad y con responsabilidad global que todos queremos tenemos en ustedes la mejor militancia la más real la más unida la más disciplinada estamos aquí de cara al futuro comprometidos todos para que Tamaulipas siga siendo la hermosa tierra de nuestras familias la esperanza de nuestros hijos estamos aquí convencidos que nada detiene a un equipo que se vigoriza en una sola voluntad y en una sola voz de prosperidad todos somos Tamaulipas escribamos juntos un nuevo capítulo de éxito en la historia política de nuestro Estado trabajemos juntos haciendo de esta tierra nuestra razón y nuestro orgullo trabajemos juntos con pasión por la grandeza de Tamaulipas trabajemos juntos todos por Tamaulipas porque todos somos Tamaulipas de Tamaulipas y nuestro orgullo trabajemos juntos ¡Suscríbete al canal!